Mi gente, ¿cómo están? Oigan, la verdad que pues hoy nos sentimos sumamente halagados con la presencia de este gran personaje de la televisión deportiva de México, un gran conductor, narrador, comentarista, analista de todo un poco, nacido en Guatemala, pero mexicano de, pues de corazón y de hace un chingo de tiempo porque desde muy joven se lo trajeron acá, el gran Álvaro Morales. Hermano. Viejo, un gustazo, un placer, cabrón. Igualmente. Estás en tu casa. Qué bueno, porque domingo en la mañana está cabrón. Sí, güey. La neta sí, cabrón. Así que vayan haciendo el desayuno. Medios cruz, unos silaquiles, algo. Alvarito, este, cuéntanos de tu infancia. De mi infancia. ¿Cómo, cómo iniciaste en todo este pedo? ¿Quisiste ser jugador? No, no quisiste ser jugador. Este, cuéntanos toda tu vida. Ok, no, no, yo no quise ser jugador. Ah, ok. A mí mi mamá me llamaba la atención los güeyes que narraban. Órale. Yo decía los que estaban detrás de la tele. Sí me gustaba hacer deporte, hice de todo, cabrón, fútbol, béisbol, básquetbol, balón, mano y hasta lucha libre porque uno de mis vecinos donde vivía era luchador profesional. Órale. Y entonces con su nieto, que era mi amigo, nos enseñaron llaves y todas las cosas, boxeo, todo. Pero no, a mí lo que me interesaba era narrar. Desde chico. Desde chico, narrar, ver los periódicos, las revistas, eso es toda madre. Entonces, si a diferencia de muchos compas que dicen yo, yo quería dedicarme a esto y no lo hice, yo no. O sea, yo me dedico a esto porque siempre quise hacer dedicarme a este desmadre. Un tipo exitoso. La verdad, sí, gracias a Dios. Sí, 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 porque eso que dice exactamente, hacen lo que te guste. Y me pagan por ello. Aparte. Chingón. Y te diviertes y peleas y echas desmadre. Sí, sí, sí. ¿Qué más, cabrón? No, hombre, soy bendito, soy bendito, soy bendito, soy bendito, la verdad que sí. Y nada, llego aquí desde muy chavito, a los 11 meses llego acá, hijo de centroamericanos. Llego al pueblo de Miscuac, hasta aquí cerca, en una columna que se llama Molino de Rosas y Plateros. Ahí transcurre prácticamente la infancia. Barrio, barrio. Barrio, barrio. Molinos, barrio más peligroso, Plateros un poco más tranquilo. Pero bueno, siempre era una zona de mucha distribución de droga. Órale. Y había de todo, ¿no? La gente de barrio, la gente pobre, la gente que tenía quizá un poco más. Barrio alto, que le llamo yo. Clase barrio alto. Pero bien, me lo pasé un poco de madre. Lo que más, lo que sí me gustó más fue la pubertad y la adolescencia. ¿Por qué? Yo iba a una escuela vespertina. Entonces, los periodos de descanso o de recreo eran más amplios que los de la mañana. Sí. Porque eran los mismos profes. Entonces, yo creo que los profes decían, no, güey, pues dales 10 minutos más. Entonces, en lugar de 20 minutos, eran como de media hora, güey. Entonces, aprovechabas para jugar basquetbol. Todo, cabrón. Todo, todo, todo. Iba aquí en el Simón Bolívar de Río Miscoa que en la tarde. Órale. Entonces, poca madre, porque pues hacíamos mucho deporte. Y ya empezaba a, empezabas ya como a fijarte más en los atletas, este, tener más conciencia de lo que era el juego. Porque el Mundial del 86, me acuerdo, pues estaba, tenía seis años, estaba muy chavito. Ya el del 90 sí me acuerdo más. Y el del 94, pues no se diga. Sí, de ahí para adelante tienes 43 años. 43 años. Un junio, un junio cumple. 14, sí, ya, el próximo viernes. 14 de junio. El mismo día que Che Guevara y Trump. Órale, mira. Ay, cabrón, eh. Sí, sí, sí. El mismo día. Déjame hago para acá, para atrás. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. Oye, güey. La primera vez que yo te vi de persona, así, frente a frente, fue en la taquería El Huequito. En la Plaza de Toros. Hace un chingo de eso. Yo, si no estoy mal, yo iba con cara de cabronado. No sé si vienes periéndote con alguien, cabrón. Iba con una muchacha, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Iba con una muchacha. Ay, viene el Józgar, pero venías emputado. Yo creo que me hizo enojar hasta Ingrid, se llama una amiga mía, que le va a Cruz Azul. Yo creo que seguramente me hizo emputar, güey. Sí, 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 sí. Pero si nos saludamos o no. No, 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 estabas como, estabas bravo ese día. Sí, me acuerdo de eso, fíjate. Sí, ahí a un lado del estadio. A un lado del estadio, sí. Hace que unos 15 años de eso, yo creo, güey. Fácil. Yo creo que sí, por lo menos. Tú estabas con otra persona también, ¿no? ¿O no? No, yo iba a Solapa. Porque era muy de noche, era como media noche. ¿Qué andaría siendo yo? O sea, no, pues venías de algo, no sé. Creo que no sé si hubo partido a las 10 o una cosa así. Ah, pues a lo mejor sí. Puede ser que eso haya sido. Alguna maldad andaba así. Alguna maldad. O me hicieron porque iba amputado, güey. Oye, no, pues sí, este, son algunos ayeres ya de eso, fíjate. No, no, no tenía yo bien. Yo tengo muy pinche mala memoria, güey. Muy mala memoria. Pero sí, ahorita que comentas eso, sí me refrescaste. Esa fue la primera vez que yo te vi así. Sí me la refrescaste. No, 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 no. No, ahorita, ahorita. No, 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 no. La cagué seguramente, güey. La cagaste en algo, pero le empezaste a putear a alguien más, güey. Sí, 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 sí. Tenía que echarle la culpa a otro, güey. Ya le pagó a alguien, cabrón. Oye, güey, este, ahorita ya nos platicas de todo este tema de Cruz Azul. ¿Por qué el brujo? porque tengo ciertas virtudes o cualidades paranormales anda cabrón ciertas premoniciones pero todo nace porque estaba narrando un partido de Estados Unidos, Irlanda malísimo el pinche partido y entonces ya estábamos le dije a mi compañero, sabes que vamos a echar desmadre Tony, vamos a echar desmadre y como por ahí del minuto 89, 90, una falta a favor de Irlanda tiro libre y sentí una pinche presencia que me dijo, aquí viene el gol y entonces yo empecé al aire y aquí viene el gol y cuidado porque aquí viene el gol viene el gol y viene el gol y pum gol cabrón y yo pensé que nadie nos estaba viendo dije, ¿quién chingados va a estar viendo en Irlanda Estados Unidos cabrón como al mediodía además y entre semana, porque era una fecha FIFA y no, la gente lo estaba viendo sobre todo los apostadores, brujo, brujo y ahí nació el tema del brujo entonces empecé a tener esas sensaciones mucho más seguido y madres por ejemplo, un día Bayer Leverkusen, Chicharito y justo cuando el Chicharito estaba en cada media cancha le digo a Juan Carlos Gabriel que era mi analista digo, hoy el Chicharito va a meter tres goles y metió tres goles no, no, no digo otra que fue un Borussia Dortmund Bayer Leverkusen o algo así digo, puta y presiento el gol ahorita cae el gol de no sé del Dortmund saque de inicial otra vez y le digo a José y ahorita viene otro gol a los 30 segundos el gol después de eso me dicen el grupo no mames apúntame los números del melate órale entonces van varias que se van no, varias final de ascenso Juárez Alebrijes tiro libre y digo aquí viene el gol y nomás ese estuvo bien chingona estaba Mario Carrillo estaba el Chelis y estaba Jared Borghetti pero tenía unos directivos de ESPN atrás de mí y yo empiezo aquí presiento algo los ojos se me ponen en blanco y se me quedan viendo estos ay viene el gol aquí viene el gol pum gol cabrón se quedaron así como qué onda con este cabrón y de esos varios un tío de esquina atlasteco dije aquí viene el gol pero es como una sensación que me abduce en ese momento ¿no te has puesto como a investigar más a fondo esa virtud? sí no, de hecho le tengo respeto y creo en la brujería en esas cosas ¿ah sí? sí, sí no se siente nada aquí estamos todo bien porque yo vivo solo aquí y soy súper miedoso cabrón y además vives en un lugar lleno de energías y leyendas sí, sí, sí no, pero ahorita se me está poniendo la piel me parece que está bien protegido aquí órale energía muerta le llamaría yo no tendrías nada de qué preocuparte yo en cambio vivo en una casa que cuando me dijeron esta está embrujada y ellos dijeron pero le hacemos un descuento como de 15 baros perfecto les digo convivo con esos cabrones los espíritus no tengo bronca y si te ha pasado dos o tres cosas en la casa lo que sucede es que es una casa muy antigua yo vivo es una casa que hizo este el socio del gran arquitecto de México Barragán lo hizo Geritz yo vivo en la delegación Magdalena Contreras hasta arriba cabrón hasta arriba y es una casa muy grande muy parecida en cuanto estructura está llena de cosas de madera entonces con los cambios de temperatura está crujiendo todo el tiempo y los pisos son de madera también se oyen los pasos pero yo no tengo miedo a la oscuridad o sea yo voy bajo tengo que bajar por agua lo que sea bajo tú sí no yo sí yo soy cagoncísimo sí cabrón yo no güey yo voy o sea y no y no se me ha pasado por ejemplo que de repente tengo una planta que es muy grande güey y de repente le dan madrazos a la puerta de vidrio güey y en la noche y por ejemplo me gusta mucho ver películas de zombies yo en las noches es cuando me tomas las estoy viendo y zombies zombies algo que me gusta en las películas de zombies es la mayoría de ellas el zombie camina lento entonces te da miedo pero sabes como que en el fondo te puedes escapar sí que no te va a alcanzar tienes que estar muy tienes que estar muy pendejo para que te maten para que te chingue un zombie tienes que estar muy buen aunque hay unas películas las menos sí tienen zombies rápidos guerra mundial Z zombie war y esas cosas no tengo miedo ni bronca de ese tipo de madres y saludos a todos a todos mis babalados ahora todos saludos oye güey y cómo cómo empiezas en todo este rollo ya o a qué edad en qué año empiezas en todo este rollo de la comunicación era el 97 el año del título de Cruz Azul gracias comiso gracias el mocillo que metió el gol pero pinche León estaba con todo ese era un equipazo un equipazo un equipazo pero tonto si no es por eso no sé y me asumo como en ese momento Cruz Azulino no sé cómo hubiéramos ganado estaba el cabrón un compañero mío Paco Mesa se acerca a mí en quinto en la prepa me dice güey te gustan los deportes de verdad sí me encantan güey pues fíjate que yo mi mamá tiene una revista de fútbol que vende en Estados Unidos güey y pues la neta se está yendo la gente cabrón estamos pasando algunas bronquillas güey pero pues ahí va otra vez jalando güey pero pues te quería invitar güey te late cabrón para que escribas en la revista y pues te damos acreditaciones para partidos entrenamientos y la madre yo dije neta güey sí sí güey sin pedo yo no sabía ni cómo escribir ni redactar cabrón ahí fue donde empecé a hacer mis pininos cabrón y luego ya entró a un periódico güey a una radio este en el periódico la afición estoy como cuatro años pero a mí me gusta mucho el béisbol güey entonces aunque empiezo en fútbol gran una parte al principio de mi carrera es en béisbol yo narraba era la voz de tigres ¿no? era la voz de tigres cabrón entonces tú eres sinaloense ¿no? sí me encanta el béisbol ahí estaba con Matías Carrillo puro caballón sí puro caballón güey entonces a toda madre yo cubría béisbol de hecho uno de los antes de pasar a ESPN porque un día hay un casting en ESPN lo hago y me quedo me toca cubrir una gran serie 2002 tomateros venados de Mazatlán antes de la serie del Caribe Pancho Ponches Pancho Ponches era 18 ponches era la riata cabrón 18 ponches en el Teogromas Mariscal y luego ya Culiacán se lleva la victoria estaba Rodrigo López era el pitcher Rodrigo López Vicente Padilla no, no, no el general Adán Més no, no equipazos equipazos entonces ahí empiezo en el béisbol también cabrón me gustaba mucho y luego ya llega un casting a ESPN llegan dos castings uno para reportero ese me ese un amigo mío muy amigo mío Guillermo Celis me dice güey va a haber un casting para reportero Montetrucha y otros dos amigos míos Javier Mosqueda y Juan Pablo Faril me dicen güey va a haber un casting para conductor entonces yo voy a los dos castings y me quedo en el de reportero y ahí me este me acuerdo la primera nota que me van a cubrir a ESPN el día posterior el día posterior al título del Pachuca Pachuca acababa de ser campeón en 2003 diciembre del 2003 y ahí vas con todos aquí vieron equipazo Pachuca Calero el Chaco todos cabrones Chitiba en fin y nada güey en el fútbol fútbol un día no fue un narrador cabrón me dijeron vas güey un Querétaro Jaguars partidazo el gran Margarito de Querétaro pinche Margarito le pegaba la luna quería meter goles cabrón le pegaba duro pero nada más pero es ídolo de Querétaro es ídolo de Querétaro todavía jugaba jaguars y entonces ya me empiezan a dar más chance un día me dice mi jefe cabrón los de ventas se han quejado de que no han entrado ventas a los partidos de Cruz Azul los cuales nos revendía TV Azteca le digo ¿y yo qué? no te voy a poner a narrar cabrón voy a quitar al otro güey cabrón pero cuando entraste a narrar no se te hizo difícil porque no es lo mismo no es lo mismo comentar que narrar no güey tiene una complicación sobre todo para el narrador güey la obligación de identificar a los jugadores es un pedo luego güey sobre todo en los equipos chicos o equipos raros que no suenan tanto los nombres los de América Cruz Azul los identificas rápido chivas ahí no tienes dificultad entonces lo que generaba digo mierda cómo voy a identificar a estos equipos que están más cabrón entonces hice varios ensayos de cómo en un cuaderno en una hoja apuntar la alineación entonces primero lineal cabrón luego dije no por número güey entonces por número ya solo volteo dije no cabrón luego ya los ponía alineación alineaciones entrelazadas sí sí es lo que hago yo pero es diferente el que comenta güey sí sí no por eso te digo güey entonces no güey desentrelazadas güey las ponía horizontal güey no güey sabes qué vertical portero abajo porque hay compañeros que ponen portero arriba güey entonces no yo portero abajo cabrón papá y fui desarrollando un sistema hasta que un día dije sabes qué cabrón voy a agarrar estos papelitos que tienen pegamento los post-its del color del equipo compré unas tablas de fútbol verdes que son como de no sé güey 45 centímetros y ahí con los post-its iba pegando dependiendo del color del equipo pero iba pegando la alineación de portero para arriba güey cualquier pedo güey no pues que Josh Garnova va de extremo derecho va de interior ya nada más despegaba y pegaba güey y claro porque cuando vienen los cambios después un puto talladero es un desmadre en la hoja la hoja es un desmadre güey ya con el post-it lo hice más fácil y a los 5 minutos ya mentalmente ya lo tenía grabado ya no lo necesitaba tanto pero eso fue lo complicado y luego pues vas obteniendo experiencia de muchas cosas y dependiendo de tus compañeros sobre todo los que jugaron fútbol te vas dando cuenta de cosas que ellos están viendo entonces tú ya las empiezas a saber porque muchas veces tú nada más estás viendo el balón güey y quién la tiene y yo creo que el narrador completo poco a poco empieza a ver todo el panorama quién se quedó quién se quedó quién está abierto cabrón qué están haciendo los güeyes que no están haciendo nada entre comillas entonces este y así poco a poco fui perfeccionando un estilo luego me metí a tomar cursos de dirección técnica táctica hasta que hice el curso sí porque eres técnico también director técnico me hice tengo el título de técnico entonces empiezas a ver más cosas güey oye cabrón y cuántos mandan a me encanta el balón parado bueno por ejemplo así la táctica fija táctica fija cuántos van a rematar quiénes se quedan quiénes se quedan el rebote cuántos van a cobrar este si alguien sigue al segundo cobrador o no güey el portero te puedes llevar horas en eso horas horas cabrón y luego pedí chance de entrenar a un equipo de tercera división y ya yo había escuchado que a los jugadores les cagaba la táctica aburridísimo es aburrida es repetitiva y repetitiva creo que el portero es el que más se divierte cualquier cosa pues tienes que estar siempre como que a las vivas pero a los demás les caga porque si el balón ya los pasó pero tienen nada que hacer y como portero dices una dos tres a lo mejor las tapas no no que salga bien dices no pues ya la voy a dejar pasar para terminar la pinche jugada ya güey gol gol listo se acabó vámonos si güey está cabrón es aburrido es aburrido güey y luego que después me di cuenta que al final hacíamos una vaquita y una competencia de penales pero los porteros les cagaban güey sí güey estarte echando güey estarte pegándote en el suelo les cagaba entonces sí güey ahí me fijé que la táctica fija le caiga a todo el mundo pero el que la entrena más güey tiene un poquito más de ventaja es una ventaja sí 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 no sé 5 o 10% pero es algo güey algo te vale güey hay muchos partidos que se ganan ahí ahí güey ahí entonces cuando el fútbol el fútbol no da pues la táctica fija si la tienes bien trabajada exacto para los dos lados defensivo y ofensivamente te da en algún momento sí 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 y entonces ya te digo fui perfeccionando el estilo encontrando me fui dando cuenta por ejemplo que todas las transmisiones de fútbol prácticamente son iguales en cuanto a su dirección de cámaras estadio cancha alineaciones árbitro ¿no? y entonces ahí yo siempre iba sacando datos me encanta sacar datos del árbitro siempre encuentras una historia que contar para darle con todo este árbitro expulsaba las últimas tres veces a Jossgar y pum te expulsaba la cuarta siempre encuentras una buena historia que contar en algo o siempre me fijaba los delanteros en qué racha yo no pues este güey tiene un gol en los últimos ocho partidos ese tipo de cosas y ya después se vuelve una plática una conversación chida sale bien más amena más amena porque llega un momento que el partido también cae en ritmo sí cae en un en un esloven en un bajón y ahí tienes que salir tú a levantar de algún de algún de algún modo claro claro totalmente si te toca un Querétaro Puebla con todo con todo respeto pero hay partidos a partido cuando dicen no el fútbol es el deporte más divertido pues serán los de los equipos grandes en Europa o en donde sí güey porque por ejemplo me tocó una temporada me dice el jefe oye cabrón pues que tal narrador tiene miedo de estar yendo ya a Ciudad Juárez yo dije qué fresa qué fifí pero ahora vas a ir tú cabrón ah yo cabrón sí échame la mano ve y ya fui y la verdad me la pasaba chido en Ciudad Juárez pero me di cuenta que en expansión se juega otro deporte güey es otro deporte güey ahí se juega no perder cabrón a no perder metes un gol al 5 güey y camión atrás formación murciela camión y todo doble línea de 4 y si se puede meter al pinche aguador al masajito lo metemos juegas 4-5-0 si juegas otra cosa hay mucha lana invertida la inversión nadie quiere perder y cuando cuando había cuando había ascenso y descenso estaba cabrón obviamente el fútbol era digamos que un poquito el nivel mejor claro pero te lo digo por experiencia nosotros yo ascendí con Necaxa Poncho Sosa era el técnico metíamos un gol atrás contigo y así salimos 80 minutos atrás cabrón era un golecito dos golecitos y a cuidar el marcador porque está muy cabrón claro si si es otro fútbol como bien dice y en esos minutos las emociones están a tope pero es muy difícil ya cuando un equipo se te encierra es bien difícil abrirlo y más si lo tiene bien trabajado como los equipos de Poncho Sosa por experiencia si lo tienes bien trabajado no te hacen gol cabrón que pinche catenacho italiano ni que la chingada si güey si si está cabrón la liga muy cabrona muy cabrón bueno termíname de contar como como pues güey tienes estudiaste en la Salle bueno fue lo que investigué en la UNAM y el centro de capacitación Raúl del Campo ese es para cronistas deportivos yo estaba en la prepa y había un maestro en la prepa te dan una clase que se llama introducción al derecho si a alguien le interesa ser abogado pues por lo menos que tenga nociones y esa clase la daba un narrador de boxeo que es abogado el profesor Mario Antuña Mario Antuña fue un cronista muy famoso de Televisa trabajó incluso para HBO narrando boxeo pero pues él se dedicaba a todo tenía su despacho daba sus clases y narraba entonces un cuate me dice ve con ese güey a platicar cabrón a ver que te dice oiga profesor pues que onda yo me quiero dedicar a esto me dice güey métete al centro de capacitación Raúl del Campo Junior y es una escuela para cronistas deportivos y acabé la prepa y me fui a inscribir cabrón luego me fui a inscribir y chingó porque ya estudias algo con gusto y no a huevo o sea ya vas oye yo quiero prepararme en esto y las clases eran hoy tienes fútbol uno, dos y tres tú tienes básquetbol hoy tienes béisbol y era teoría del deporte o sea las reglas los términos como en el Lendit como en el Lendit sí o sea vas con la teoría y luego con la pata y luego narrar narrar claro porque también ves otros deportes que no tienes ni te interesa ni nunca tenías idea ves cosas tuve clase en la sección de Juegos Olímpicos me dieron clases de canotaje órale güey el C2 el K3 no me acuerdo cómo se llamaban y entonces claro terminología reglamentación y eso es muy padre pero esa escuela está muy bien conectada con los medios como que los medios confían mucho en esa escuela entonces oye me mandame chavos para acá a todo el mundo entonces de ahí de ahí el director de la escuela Che Ventura me dice mijo te quiero en un programa de radio y luego me dice oye mijo te vas al periódico conmigo y de ahí entonces ya cuando voy al periódico cabrón agarro más tablas luego van a hacer un casting a esta escuela del centro de capacitación los tigres del béisbol y ahí me contratan para la voz cuando yo pensé que la fingías cabrón no has pensado en ser tenor también hay que afinar con un tequila ya robo mucho hay que dejarle a los demás ya arrasaría y nada chingón ahí me lo pasé bien a la escuela esa escuela me la encantó sabes sabes quién me la sopló sin albur esa información Gaby Elizalde que fue tu compañera ahí me dijo salúdamelo hablé con ella ayer me dijo salúdamelo mucho tengo una gran anécdota con la Gaby cabrón la escuela que era sobre división que era sobre división del norte existe todavía existe todavía Raúl del Campo fue el primer productor de eventos deportivos era un productor de radio me hacía radionovelas noticieros y pues estaba hablando los años 40 y le dijeron güey vamos a transmitir fútbol de radio y entonces él se las ingenió y creó toda la escuela sobre todo de los televisos órale mucha gente ha estudiado casi todos casi todos los que estamos pues hemos pasado por ahí que me digas cabrón entonces este la escuela que era sobre división del norte Xotepingo y yo tomaba un pecero yo bajaba de Plateros tomaba el pecero Zapata pero me bajaba en Miscuac de ahí tomaba uno que se iba todo Churubusco el pecero Aeropuerto se llamaba y ahí me bajaba en división del norte pero la anécdota que tengo es que era el 98 99 llegó el Papa hizo una visita al Papa entonces las calles estaban colapsadas y justo cabrón cruzando y cruzando Churubusco y división llega Gaby con su mamá les digo me dan un ride súbete cabrón y me llevaron a la escuela y ahí ahí nos hicimos cuantos pero o sea no la conocías todavía a ella ya la había visto en la escuela ah ok me dan un ride súbete y ellos me vieron también sí claro súbete y ahí nos fuimos buena amiga la Gaby sí la verdad muy buena muy buena mujer muy buena onda quién más quién más estaba ahí en tu bueno así conocidos en la misma generación por ejemplo estaba Luis Alberto Martínez que le llaman el Felfurbi ah ya él estaba nomás que le iban a la tarde y yo iban a la mañana estaba Carlos Ponce el director que era director de récord que sigue en récord pero ya con otro puesto él estaba ahí Luis Castillo Luis Castillo que está en TBC Deportes que es columnista de récord que está mucho con la gente del Universal ese cabrón pero bueno pues por ahí han pasado chorro wey Burwitz Martinol y Toño Valdés y Bura creo que fueron alumnos directamente de Don Raúl del Campo órale varios wey o sea chorro de gente ha pasado por ahí gente importante sí 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 cuánto tiempo dura dos años en ese entonces duraba dos años muy padre muy padre y además grupos pequeños éramos siete once mejor todavía entonces era narrabas y si llegase a faltar un maestro porque tenía alguna alguna asignación llegaban como los productores de las cabinas y decían órale a narrar wey entonces te metían a narrar y a narrar y a narrar porque lo primero para un chavo es perder el miedo a hablar porque por ejemplo ustedes hablan todo el tiempo como los mandan a huevo a las conferencias y más antes sepan hablar o no hablan y van y hablan y hablan y hablan y hablan y el chavo un chavo que va empezando no wey o sea para que den un chance para hablar wey tarda un rato cabrón y cuando hay cámaras es más mucho más difícil mucho más difícil mucho más difícil está cabrón sí el chiste es lo que vas a aprender es a hablar consistentemente había una frase que dice aunque digas tonterías pero que sean firmes firmes aunque digas una pendejada pero firme cabrón que se oiga con seguridad no inseguridad es lo que te dicen también cuando estás haciendo el curso de entrenador claro cabrón si tú tienes una idea defiéndela aunque no esté bien si wey si no vas a ser no 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 porque además todos los grupos de seres humanos son muy cabrones y cuando empiezas a ir a otros partidos a la tercera o que vas conociendo a todos tus cuates del medio de fútbol los que trabajan contigo te das cuenta que todos ustedes aprenden a gritos wey ustedes les están gritando todo el tiempo wey y un técnico que no les grita ustedes les le toman la pata wey y la mano y todo y la mano y todo wey ustedes se lo chingan ustedes están acostumbrados a ese mando militar wey a ese pero que a lo mejor no les gusta pero les gusta en el fondo y lo que están yo oscar carajo puta madre cabrón si profe si por eso estoy tan a gusto con mi vieja ya lo había escuchado en algún momento si si yo seré super cabrón los platos cabrón los lavados pero si tienes razón y en Europa será distinto cabrón porque en Europa ves que el técnico casi no se para wey está en la banca aquí yo aquí yo me di por ejemplo yo dije no mames que wey va a estar parado 90 minutos cabrón pero si no estás parado el jugador dice ah pues tienes que estar como el coordinador de secundario el prefecto de la escuela wey metiendo grito aunque esté todo de la chingada o aunque esté todo bien o aunque esté todo bien tienes que estar porque se te relajan se te relajan y vale madre y vale madre hay de estilos estilos hay unos que son más sentaditos en la banca si 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 pero una de las cosas una de las primeras cosas que me llamó la curiosidad fue la observación del tráfico de juego abajo wey no se ve wey no o sea estás arriba aunque sea cinco metros wey ves todo por eso la gente los aficionados es que tienes que moverte para acá sí wey pero acá abajo no se ve eso no se ve eso es muy difícil leer un partido el tráfico leerlo abajo abajo está bien cabrón entonces lo que yo empecé es empecé a narrar el juego mentalmente cabrón para tener algún punto de referencia de este equipo lo están presionando te das cuenta que están presionando y vuelve a salir con balón controlado papá porque no ves y en media cancha no ves nada cabrón no no o sea todo está aplastado arriba se ve poca madre por eso te digo arriba hay un montón de técnicos la afición hay un montón de entrenadores todo el mundo es entrenador en un estadio por eso está bien chingón por ejemplo los pases largos con sentido como es el wey que de la otra banda si tiene un sentido de ver al otro cabrón de la otra banda y darle un buen pase porque de abajo todo lo ves encimado eso está cabrón pero todo eso tú sabes eres técnico todo eso se trabaja ya sabes que si la agarra Sergio Ramos se la va a poner al otro hay cosas muy automatizadas sí exactamente muy automatizadas y porque también hay una el jugador diferente va intuyendo cómo hacer las cosas o va arriesgándose a cómo hacer las cosas pero hay otro grueso que le es más fácil que tú le des indicaciones claras llegas a la línea de fondo centra wey sí nada más tira al centro si llega al delantero o no llega es en estupedo tú tira al centro exacto wey o consígueme corner wey y luego también te das cuenta sobre todo en esos procesos de los chavos ya los que llegan a primera división superaron todos esos filtros el miedo mental a hacer cosas wey por ejemplo yo le decía a un chavillo que es lateral sube hijo chingue su madre sube cabrón ve a apoyar al extremo wey que te quedas allá y si nos atracan profe y si nos atacan vemos cómo hacemos cabrón que venga el contención a defender se mete ahí wey pero ve cabrón inténtalo wey eso sí le decía mucho a los chavos ve intenta el pinche regate consigue el centro cabrón el duelo individual qué chingados cabrón si lo único es que es que ataques y consigas algo cabrón si de 10 consigues uno wey vamos bien wey es mucho como dices hay cosas muy sistematizadas en el tema de los chavos hay que estarlos empujando arreando esto nos puede ayudar si pasa esto bueno hacemos esto de acuerdo tú sabes que el jugador adentro de la cancha es el que toma las decisiones el técnico te podrá decir sí 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 misa wey pero si uno como jugador se da cuenta adentro este wey me está diciendo esto pero yo creo que hay que hacer esto mejor wey si empiezas a hacer cosas durante el partido que no entrenaste en la semana wey ya vas cagando wey o sea tú tienes que tener un plan de juego claro que hay imponderables wey un gol a la unión en tus cinco cabros es puta madre wey que hacemos wey nos van a llenar la canasta wey no man hay que cambiar todo no no línea de ocho wey me pasó una cosa que en momentos de tensión hay miedo de los dos lados wey de los porque son chavos menores de 21 años wey estos wey estos wey tienen miedo y estos también wey entonces hay un pinche nervio cabrón entonces ahí el si tienes un jugador que te la baje que te la controle que te tranquilice el balón wey ya ya la llevas a ganar ya vas ganando un poquito ya la llevas a ganar ya vas ganando un poquito wey pero fue bastante interesante yo quería ver que se entrenaba todo nació porque un día un compañero me dijo estábamos hablando del Caicinha de Cruz Azul me dice y tú que entrenarías como diciendo a ver si tú muy chingón y tú que entrenarías le digo no sé pero voy a averiguar cabrón y ahí me metí el hendit wey por eso fue que entraste me metí y dije no me quedo wey vamos a ver que entrenan cabrón que hacen wey por ejemplo una cosa que cuando hacíamos planeación estratégica del entrenamiento es pues aquí el entrenador de porteros yo quiero entrenar aquí con mis porteros a tal hora y la chingada wey pero yo necesito hacer fútbol con los pinches porteros sí wey pero ya los tengo madreados de tres entonces cómo vas estructurando sí hay que ir dosificando y demás claro wey eso no es un hay en los entrenamientos que mejor se lo pasan regularmente son los el tercer portero wey estás usando siempre pobre una putiza una putiza pero ese wey está porque al uno y al dos los tienen en trabajos específicos y al tres lo estás ocupando al tercero lo ocupas hasta en la cancha si es necesario sí sí wey a mí me tocó un chico wey estaba yo ahí a ver falta uno ahí te va la casaca ponte a defender wey de central es un tema pero aprendes también porque me sorprendió una cosa jugábamos para empezar hay como 400 equipos de mil equipos de tercera división wey pero la zona que me tocó es en la zona metropolitana en Aragón en Zahualcó en estos lugares jugábamos y hablando pues que tercera división te digo son chavos menores de 21 años wey pero pues ya iban chavas a verlos wey ya iban las grupas pues es que haces el futbolista yo dije no mames cabrón hay 20 chavitas que van a verlos y en tercera y en tercera cabrón está cabrón ese es un tema muy interesante muy interesante porque una buena pareja te hunde o te va para arriba cabrón si muchos fenómenos aprendes todo por ejemplo ir a identificar a los jugadores eso ya no se hace en primera división pero en tercera es ver tu registro y tu cara a ver si sí es a ver si no es un cachirul y luego ver como los árbitros van metiendo los registros en la computadora porque todo queda en las computadoras de la Federación Mexicana de Fútbol pagar la ambulancia pagar el estadio protección civil si es que lo necesitas cabrón no no fue un gran aprendizaje gran gran aprendizaje cabrón oye donde lo hiciste el curso en Toluca allá en la Federación pero me toca el primer año y que bueno el primer año me toca pandemia entonces los módulos infantiles y juveniles los hice en línea que fíjate mucha gente si se mete a esos módulos porque tiene escuelitas de fútbol entonces si les interesa pero a otro grueso de la población estudiantil esos módulos le valen que los juegos discontinuos juegos para chavitos no yo quiero ver pro si lo chingón ya primera división primera división es eso entonces el primer año me toca expansión entonces no tenía que ir me toca la pandemia la pandemia no tenía que ir a Toluca que bueno sí sí ya el segundo año ya ya empiezas a ir y interesante cabrón porque pues vas aprendiendo más del fútbol cuando dicen qué saber de fútbol pues saber de fútbol es saber un chingo de cosas cabrón no necesariamente el fenómeno del juego cómo vas a segmentar la cancha cómo la vas a dividir muchas veces entiendes por qué la cancha está dividida en esas franjas esos cuadros que son de 5.5 metros porque los porque pues ya vas haciendo ejercicios cuadros o rectángulos güey de lo que tú vas queriendo y luego lo que fui haciendo de conocidos y contactos que tengo fui pidiendo chance de ir a ver entrenamiento órale entonces este por ejemplo uno de los uno de los entrenamientos que más me sorprendió dije no mames Mario García de Atlante está cabrón yo no lo conozco en persona pero los comentarios que he escuchado son así como el tuyo está cabrón güey está cabrón y claro me toca la generación de los españoles que llegan a la Endit soy la primera generación de ellos pues una cosa es como ellos ven la cosmogonía o su cultura de cómo entrenar y otra cosa también tropicalizamos a México cabrón entonces por ejemplo quizá ya hay jugadores muy hechos en Europa en cuestiones técnicas pero aquí todavía tienes que estar remarcando posiciones técnicas cabrón entonces Mario hacía una serie de ejercicios que yo iba rayando tiene un circuito de toda la cancha cabrón haces no sé por decirte cinco o siete días con saco luego haces burlas maniquí los domes ta 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 conducción de balón dos o tres toquecitos ta 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 y zona de definición luego treinta metros de correr regresas y haces otra serie de drills de ahí de pases de disparos lo que sea vuelves a hacer lo mismo pinches ejercicios y todos están haciendo algo circuito cabrón circuito muy cabrón y muy coordinado muy coordinado con el cuerpo técnico porque cuando dicen al agua todos van al agua pero el cuerpo técnico tiene que estar ya cambiando moviendo todo ligas los utileros todo mundo en chinga hasta el doctor están moviendo todo el pinche pedo Mario es muy estructurado entonces ya llegaba llegaba con la hoja se la daba el cuerpo técnico entonces se la daba una noche antes entonces ya todo el mundo sabía primer ejercicio papá y cosas el tuca también me dio me dio chance hay quienes creen que nada más tienes que hacer dos veces fútbol a la semana y hay otra generación que dice no por lo menos el lunes 20 minutitos de algo martes media hora pero siempre hacer algo de fútbol porque al final pues el juego que es lo que más le gusta a los jugadores una cascarilla por así decirlo con dos porterías contra una portería entonces esas madres pues las aprendes fue una experiencia maravillosa aprender más aprender más porque a mí me sirve a la hora de los madrazos en el programa claro estás bien informado estás más informado más documentado claro cabrón qué hacen qué no hacen le sabes de alguna manera a lo que el jugador bueno hasta aprendes de nutrición cabrón no los disparos insulínicos de un jugador cabrón si le benefician qué tiene que comer no tiene que comer en altura a nivel de mar o sea un montón de cosas un chorro cabrón un chorro me acuerdo que todo el mundo se burlaba de de profesor Osorio cuando hablaba de los tipos fibra 1 fibra 2 de los tipos musculares de los jugadores pero después eso lo vemos o sea porque un jugador de raza negra tiene que hacer este tipo de entrenamientos o este tipo de situaciones que otro cabrón que nosotros que somos resistentes cabrón aquellos son fuertes pero quizá nosotros ciertos movimientos los asimila mejor el cuerpo y quizá hay movimientos de ellos no la raza negra son fuertes todos todos y no es el mismo entrenamiento no debería ser el mismo entrenamiento para mí por ejemplo de hecho por ejemplo una de las cosas bastante interesante claro yo entiendo que la historia del fútbol fue como toda la historia de la humanidad es ensayo y error los primeros preparadores físicos del fútbol vienen del atletismo entonces los primeros ejercicios físicos en el fútbol fueron del atletismo pero no es lo mismo el futbolista va resintiendo su cuerpo ese tipo de ejercicios las pilometrías estos saltos ya hoy están como prohibidas por la pubalgia pero claro a un saltador de garrocha esas madres si le sirve a un futbolista le vas a joder la rodillas todo lo tienes que hacer de otra manera más medido ese tipo de cosas pero chingón la verdad es que aprendes mucho ¿quién te tocó de compañero algún futbolista futbolista estábamos en la misma generación no en el mismo salón paul aguilar él estaba en otro salón en otro salón pero sí del que más más recuerdo en ese momento retomando el tema de cómo llegas a ESPN me avisan que tengo que hay dos castings hiciste los dos castings me quedo en el de reportero y así fue como llegué y ahí fui creciendo coincide también con la llegada de líder Armando él llega como unos tres o cuatro meses después de que arranca el proyecto de ESPN Deportes y me acuerdo que la primera una de las primeras oportunidades me dice te voy a poner a que narres los partidos de Cruz Azul la gente de ventas necesita que entren dos patrocinadores necesitamos cierto porcentaje hasta que nos revende esos derechos competíamos contra la pareja que tienen ellos de García y Martinoli y me dice si no me funcionas te corro cabrón dije no hay bronca cabrón aquí venimos a funcionar porque todo es de resultados pero la tele pasa la tele es resultado o sea haga lo que haga las formas tú tienes que dar resultados cabrón y mucha gente en mi negocio no lo entiende pero aquí es si hay rating si hay visibilidad si hay patrocinio cabrón entonces es muy así entonces me ponen la rata Cruz Azul con Rafa Puente y bien va muy bien entran dos patrocinadores inmediatamente luego yo hacía noticieros hacía Sport Center y un día me dice el líder sabes que te vas a ir a la mañana cabrón y dije puta en la mañana yo soy nocturno cabrón si tú me hablas entre dos y tres de la mañana yo te contesto a la madre a las ocho no hay manera nada no hay manera yo a las diez yo a las diez termino de dormir y me desocupo toda madre estás igual que yo entonces me dan ahí empiezo en un programa en la mañana y pues corre como tengo chance ahí de opinar y entonces empiezo a opinar y empiezo a escuchar a otros compañeros y me doy cuenta de que algunas afirmaciones podían ser como cuestionables entonces yo como que me pongo a estudiar por la parte a ver este güey dice esto será cierto no no es cierto cabrón mañana le caigo entonces mañana le caía pero a ver si me surge con esa respuesta le voy a contestar esto y si me surge con esa respuesta me voy a contestar esto ya vas bien preparado ya preparado y entonces lo iba cazando cabrón y pa todos los días le daba le daba duro pa 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 y luego empecé entonces yo ya hacía fútbol picante los sábados en la noche pero era era otra manera en lo que lo hacía era más tranquilo ¿qué piensas del partido? ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué piensas? pausa entonces esto esto lo empecé a a emplear no sé por ejemplo había una afirmación la Copa Libertadores que no vayamos a la Copa Libertadores es un error porque va a disminuir la exportación del jugador mexicano entonces dije a ver a ver vamos a ver el periodo que participamos en Copa Libertadores y cuántos jugadores realmente y no esa afirmación no se sostenía por eso entonces venía pues no es eso no es cierto decía yo y hay una frase que yo creo que a cualquier ser humano le molesta cuando cree que tiene la razón que le digas eso es mentira puta wey prende wey eso es mentira por esto esto yo ya iba planeando yo me acuerdo en las noches con la computadora estudiando casos casos famosos Maradona si me contestan esto tal cosa el 2-0 es el resultado más engañoso vamos a ver cuántos 2-0 son remontables y cuántos no bien buena razón tenía el Pío Jorrea cuando decía a mí dame el 2-0 prefiero el 2-0 que el cualquiera y entonces así empecé empecé dándole y luego ya me fui sostando más agarrando más confianza y ya hasta que después ya el avión vuela solo ok en qué momento pasé de eso a esto de este personaje a este cabrón me voy a Cuba en el 2015 me voy a Cuba a Barba Negra entonces me pues me fui como dos semanas de vacaciones y me empecé a dejar la barba y dije chingue eso madre la voy a dejar yo ya había hecho algo medio medio radical hoy no se vería radical empezaron a ponerse las barberías de moda este tipo órale entonces yo vi un día vi un cabrón dije que chingón está su corte fui y le pregunté oye güey donde te hiciste ese corte aquí güey y fui cabrón sabes que quiero este corte que era muy rapado de acá güey muy rapado y hablando hace siete años todavía cuando llegó y espina así como muy rapado bien peinadito de arriba se quedaron los jefes así de ah cabrón y este güey qué pedo mames y bueno pues juegue no dele y voy a ese viaje a Cuba y me empiezo a dejar la barba güey dije chingues madre ya me quedo con la barba y conforme más crecía dije cabrón ya no se me ve la papada güey tiene sus ventajas ya me la dejé ya me la dejé y luego después de Qatar me empecé a dejar el pelo largo dije quiero el corte de Samurai que tenía Tom Cruise en la película de Samurai y dije me lo voy dejando y hasta Martita una de las ya se le puede hacer la colita salga la Martita vámonos y entonces cuando me ven mis jefes dicen ah cabrón como que raro porque además el pelo facial güey no era común güey entonces ya me lo dejó ya pues entonces ya ahora dicen no pues ya sabemos que Álvaro va a ser algo cabrón yo lo usé también así sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo güey y pues estuvo chingón güey poco a poco me lo fui este dejando y ya ya mis jefes saben al pinchador se ve bien cabrón oye eso es en lo físico sí pero en qué momento porque te peleas con todo el mundo güey ahora ah bueno a mí siempre me ha gustado y antes eras más como mesuradito más tranquilito hacía noticias ajá hacía noticias y ahora no y otra manera de hacer televisión en esa época la televisión siempre ha estado dominada por los güeros güey siempre sobre todo los de origen español judío libanés o hasta incluso argentino güey siempre que un güey de pelo negro empezara a sobresalir era algo raro muy raro cabrón este porque más en el canal creo que yo soy lo más moreno que hay güey órale o sea entonces yo he adaptado mucho a ese sistema white sican que no era era propio de toda la industria pues eras como que el bien portadito el traje esa foto el de pórtate bien güey y un día lo cuento siempre estaba yo viendo ESPN en Estados Unidos y empiezo a oír gritos güey y era un afroamericano contra un blanco güey tejano güey entonces y pa 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 dije y estaba bien chingón el programa y dije yo no mames pues eso está más con mi personalidad con quien realmente soy güey porque a mí me gusta pelear por todo güey yo me subo al auto y digo a ver quién se me cruza vamos ahorita aquí seguramente algún cabrón te hizo emputar venía acá y cerraron por lo de las bicicletas pero estaba viendo la manera güey de cómo iba ya me iba a echar en reverso o algo cabrón pero dije no no hay mucha gente cabrón no podía entonces ya me estacioné y caminé 10 cuadras y ya cuando voy llegando veo que la abren güey entonces piso ver a estos güeyes y dijo pues yo quiero hacer lo mismo me acaban de dar el chance en ese programa de la mañana dije pues lo voy a hacer voy a hacer y que es mucho más a mi personalidad güey cuando me dicen no es un personaje el primero que me enseñaste güey es ser el personaje güey el bien portado güey el bien peinadito el que entre en la estructura noticiosa en el mundo de los güeritos no apártate bien no hagas nada güey no sobresale por la línea por la línea cabrón y ya después cuando dices güey dije yo voy a hacer lo mismo güey desmadre que es lo que a mí me gusta güey que siempre me ha gustado y vino a revolucionar la televisión ese pedo sí sí muchos te podrán decir que ya había programas de debate pero no al nivel al que los hago yo güey no al nivel o sea por ejemplo los de mi visión los aztecos en los ochentas pues sí tenían sus programas pero no eran tanto de debate eran más tertulias que a veces se podían calentar un poquito pero era mucho desde la dogmatización de esto lo digo porque así es y no tengo por qué comprobarlo muy a lo religioso y yo soy modelo todo lo que afirmas o niegas hay que comprobar se tiene que comprobar o se tiene que sostener de alguna de alguna manera cabrón y lo puedes sostener de muchas maneras puede ser con declaraciones que dijiste en el pasado estadísticas cuestiones que en el propio juego pasan cabrón o sea así se construye la argumentación todo la construye cabrón pues sí pues tenías que aprender para tener antes me había metido al Icafut con el profe Kike Contreras ¿qué es eso? en la pandemia pues después de ahí estaba yo en Facebook porque yo todavía utilizo Facebook curso de análisis táctico e inteligencia deportiva órale el profe Kike Contreras fue un jugador de tecos que fue pues como sí la primera persona que creó un sistema de inteligencia deportiva y lo utilizó con la Volpe es muy amigo de Romano se reunieron allá en Guadalajara en un famoso VIPs el VIPs de Guadalajara donde todos los futbolistas se reunían entonces Romano le dice a la Volpe este güey me hace esto en video está hablando con las cámaras Handicam en aquella época yo al profe yo ya y entonces todo el periodo de la Volpe el profe Kike Contreras sea su analista de video él hace una escuela el Instituto de Capacitación de Ciencias Aplicadas al Fútbol el ICAFUT y da muchos cursos y pláticas a toda madre y ahí me metí a un curso de inteligencia deportiva y de ahí pasé a Lendit y dije sabes que de una vez voy a hacer Lendit cabrón también para que no me vuelvan a decir ¿y tú qué harías cabrón? no qué bueno que estás sí güey siempre hay que estar preparándose y te gustaría dirigir en profesión si me pagan lo que yo pienso sí güey si no no me movería güey hoy estás en tu zona no yo estoy en los madrazos todos los días en mi trinchera güey pero si me llegan a una cantidad que yo pienso cabrón pues en realidad solo creo que la pagaría el fútbol árabe vamos cabrón me iría me apúntame a auxiliar pero fíjate que no es tan difícil cabrón hay mucha oferta de empleo en el mundo árabe güey mucha oferta de empleo y creo que para el latino no sería tan difícil es más difícil yo creo que para el anglosacono el europeo adaptarse al mundo árabe que para nosotros güey porque compartimos algunas maneras de ser con los árabes güey este pero yo creo que es una es una ventana de oportunidades del fútbol árabe Qatar Arabia Saudita Marruecos Egipcio o sea chamba hay güey sí el quererte querer irte para allá y arriesgarte es otra cosa es otro pedo es otro pedo pero chamba hay cabrón no cualquiera no cualquiera a aventarse sus no claro cabrón pero bueno si hay el billete suficiente güey se va Álvaro Morales no vamos a ganar petrodólar a la alquidicia que acaba de ascender en Arabia Saudita donde iría Quiñones ah mira oye güey ahí con mis camellos ándale cuál ha sido o cuáles no sé de las peleas más cabronas que has tenido ahí en el programa mira en las más cabronas sí se calientan sí 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 hay algunas que sí digo ahí güey se van a agarrar putazos sí se calientan conmigo bastante es que hay unas peleas que son al aire y otras que son después güey fuera fuera del aire y luego esas son más cabronas que las propias al aire al aire como tal yo creo que con el que más me he manchado puede ser puede ser con Faitelson yo creo que era como la presa más fácil y él se calentaba mucho él no soporta ser exhibido él no soporta ser exhibido entonces Álvaro Morales no te metes conmigo me decía ya me cagaba la risa hasta que él pidió y eso lo dijo públicamente ya no me pusieran con él órale pero porque era la presa más fácil porque porque dices eso porque vienen de esta escuela de la dogmatización yo digo esto y es por esto ok y yo soy muy por qué esa pregunta por qué jode demasiado basado en qué por qué dices esto cuál es el argumento o sea que lo sostiene lo que dices y esa esa pregunta irrita y evidencia tú me dices Cruz Azul juega a esto a esto juega bien o juega mal porque ellos mira por esto esto y esto y pasa ok perfecto estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo yo creo que todos ellos era mucho de afirmar desde su privilegio sin necesidad este de contrastarlo con argumentos los televisos por ejemplo no están acostumbrados a debatir pero si están más preparados porque como transmiten un chorro esos jueves transmiten un chorro de partidos juega más que los aztecos se saben más nombres vas aprendiendo vas aprendiendo entonces ya cuando ellos juegues llegan no estaban quizás acostumbrados a la discusión pero si traen si traen bagaje y si traen conocimiento ok pues dicen ah yo me acuerdo cuando transmití el Toluca hace 7 años pasó esto 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 ok claro perfecto yo creo que de las más fuertes fuera del aire ha sido con pues te puedo decir creo que híjole David Paco Pietra con Pietra has tenido agarres también chulos no si agarres chulos si quien más José te iba a decir una en particular pero ya te dije que ya llevo varias con Paco Gabriel con Paco Gabriel yo creo que sí es una de las más fuertes fuera del aire órale una de las más 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 fuertes él digo me llevo muy bien ahora con él este era muy cuate mío y cuando lo cuando empieza el rumrum de que va a Chivas yo como que coincidentemente ya no estamos juntos como un mes antes ya no coincidíamos tanto en mesas y yo como que como que ya lo veía al aire un mes antes de caer a Chivas que ya empezaba a irritarse de algunas críticas a Chivas ya estaba como parte de la institución ya estaba poniéndose la camiseta y ya un día así me dice me dice la producción vamos a hablar del tema del director deportivo Chivas dos días antes de que se fuera ese día él llegó como 30 segundos antes al show y me y pidió no quiero que se hable de este tema le dije pues si hubiera llegado a la junta lo hablamos y lo decimos pero se va a hablar de este tema y como que se calentó feo y pues yo le pregunté lo que me había pedido que no le preguntara pero pues yo le pregunté porque pues estaba establecido en el show ya se enoja al día siguiente también nos volvemos a medio pelear al aire y y y ya revienta todo y nada pues yo siempre lo he dicho nunca lo he negado que yo soy vengativo nunca lo he negado jamás y entonces dije no yo dije pues Paco era mi brother porque se pelea conmigo cabrón pues lo voy a dar todos los días ahora que tengo tribuna diario y si y ya después yo sabía que él iba a regresar porque es muy consentido de mis jefes muy este muy querido por mis jefes y entonces este yo sabía que iba a regresar y un día me dice el líder sabes que pues va a regresar le digo ya sabía bueno vamos a juntarnos ya juntamos nos volvimos a discutir un ratito y ya después bien y otra vez para adelante porque porque en el fondo Paco sí es una muy buena persona sí buen tipo es un buen tipo calentón como creo que todos sí y ya después se soluciona por ejemplo él no es por ejemplo él no es de irte a acusar ay Álvaro me hizo esto ay Álvaro ya no me pongas con Álvaro ay Álvaro me dijo ay ay bueno y una lloradera me decía mi jefe ya güey deja este cabrón solo está llora y llora y cabrón me decía otro güey y este y ya no Paco sí es frontal el otro no era como más por la espalda ¿otro? otro ¿como quién? que ya mencioné pero no le va a hacer fama le vamos a dar le vamos a dar para atrás entonces si con Pietra también tuve una fuerte afuera del aire chinga tu madre pues chinga la tuya pa 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 pues pa pa y ya güey yo no lo tomo personal o trato de no tomarlo personal cabrón yo me divierto nada más güey me divierto este no lo tomo personal esa estuvo fuerte estuvo chistosa con 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 el Pietra al final bien seguimos llevando a toda madre venga al aire si nos daba nuestros llegues con quien más así que haya tenido una una buena pero pues es parte del show porque nuestro vestidor es como el del Real Madrid es muy pesado güey no pues tiene tiene gente sí gente muy fuerte con Jaren al aire muy duras pero fuera del aire pues es brother con el Tuca ahora Tuca no el Tuca te ama güey el Tuca te ama mi Tuca nazo mi Tuca nazo no y hay una confianza que no la tiene con nadie o sea yo si le puedo decir profesor usted jugaba defenderse mejor Álvaro pues tengo 23 títulos de fútbol mexicano tuca mierda sí profesor no me permitió que le iba profesor profesor usted perdió contra Zacatepec una copa Álvaro cuando juega el Mundial de Clubes ya no me acuerdo qué copas jugué con José Ramón te llegaste con José Ramón una muy famosa cuando me dice Álvaro Vete al Infierno porque ellos sobre todo ese grupo él él y su alumno pues eran muy pro Chivas y antes Chivas iba al programa y nos utilizaba como ellos dos le daban mucha puerta abierta a Chivas entonces Matías Almeida cuando quería iba y Gara cuando quería iba Vergara cuando quería iba y ahora y ahora nos tienen vetados que por mi culpa cuando siempre fueron siempre fueron con su sector amigo no con su sector opositor pero está bien entonces si yo todo mundo decía en ese torneo que Chivas jugaba muy bien Chivas iba de líder en uno de los torneos de Matías Almeida y ahí saco yo una cosa que le llamo la ley de los vivos y los muertos yo dije yo no Chivas juega muy bien decían va a ser campeón y lo eliminan y yo decía Chivas fue líder y está bien porque le ganó a todos los del 9 al 18 les ganó pero no ganó ni uno contra del 1 al 8 ni uno 6 derrotas o un empate una cosa así todos los de arriba perdió no todos pero casi todos perdió y con todos los de abajo ganó y sumó entonces se los dije se los dije se los advertí hay que estar atentos se ardieron todos cabrón todos cabrón estás cabrón no es que ganó la copa si contra el modelo le hace no es que ganó otra copa contra el Monterrey ve y luego esa sí estuvo muy cabrona llega Chivas a la final contra Tigres contra Tigres yo dije madres cabrón ahí Matías Almeida me da una entrevista previo a Tigres ya Matías tenía mucha presión fue pex el Matías pero Matías le gusta tener controlada bien a la prensa no le gusta que lo estén criticando menos alguien que tiene una tribuna muy grande entonces un día me veo a Matías Almeida acordamos una entrevista y digo madres llegaron a la final y me dicen ¿qué vas a hacer si son campeones? pues no sé ya veré qué hago diré algo algo se me va a ocurrir entonces empiezo a buscar una delineación esa le digo ah cabrón este árbitro Chivander le pitó le pitó el partido en casa en los cuartos de final le pitó el partido en casa en semifinales y ahora le va a pitar el partido en la final tres veces en casa cabrón entonces le hablo al departamento de estadísticas le digo sácame el récord de Chivas con Chivander y el récord de Tigres con Chivander no pues Tigres negativo güey y Chivas súper positivo güey pues dos tres veces el Chivander y no marca un penal en la final a favor penal pero del tamaño del estadio no aquí vino Jair güey le pegué un patadón güey me dijo casi lo fracturo güey a Ismael Sosa a Ismael Sosa güey y no lo marcó no lo marcó de ahí güey pa pues dije felicidades Almeida felicidades muchachos lo hicieron muy bien pero saben qué güey tres veces le pusieron está sucio pa 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 es un asco ese título pa 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 la comisión disciplinaria se siente no era responsabilidad de Bricio Bricio no había llegado pero inmediatamente a los pocos días lo nombran a Bricio y Bricio no lo pone dos años a Chivander a pitarle a Chivas güey no lo pone dos años güey tardó un chorro en que Chivander le volvió a pitar a Chivas órale sí es que de repente dices tú no güey está cabrón güey te da para pensar un chingo de cosas malas güey muchas güey cabrón por ejemplo en ese torneo ya habían repetido a Chivas con Oscar Mejía y yo dije cuidado ya dijeron no güey vamos a ser la misma vamos a ser la gran Chivander güey ya cambiaron oye güey Cruz Azulino primero sí desde niño desde niño güey ¿por qué te nos fuiste cabrón? tú eres americanista de niño y yo era americanista güey mira lo que son las cosas ahora cabrón güey es que no pues después de tantas ¿no? y así se fueron se fue bastante y no solo son las finales también hay partidos de liguilla y también hubo una rachota que no se le ganaba a América en torneos cortos güey como 20 torneos cortos que no se le ganaba a la América güey y la del 2013 no tuvo madre esa no tuvo madre ese fue esa fue un putasazo eso fue un putasazo porque la final en sí no es tan buena es la recta final del partido que es buena fue los últimos donde nos meten los goles güey expulsan a Molina ustedes van 2-0 global güey Teófilo tiene una güey ¿te acuerdas que pegan el palo para el tercero ya estaba güey y venían ustedes de ganar la copa contra Atlante y madres ahí cabrón y le habíamos ganado a la América en semifinales y la América en semifinales entonces dije yo no mames entonces yo dije nada en 2013 dije no nada pero ahí se te parte el corazón güey porque pues de ahí pasó las de Toluca la de Santos güey Santos no se metió las manos ni con no se metió ni las manos esa decía Marcarian güey si yo estaba jugando esa no se metió ni las manos o sea es todo fácil y empezamos ganando aquí con gol de Nico Viñeri exacto güey la final de Monterrey güey ganando 3-1 la ida aquel no tú no estabas en el repechaje de Chivas 2004 no güey yo estaba en la tribuna en la tribuna 4-1 5-1 global 5-1 global allá en la vuelta en Guadalacar y Guadalacar mete 4-0 la de Necaxa cabrón este Cruz Azul era favorito mediados de los 90 favorito Aguinaga y Bobasa y Pela papapapum y atrás papapapum y atrás la de Pachuca después del 97 es la con claría que Paco Gabriel la deja pasar y el colegio no puede hacer nada y la termina metiendo de cabecita abajo no sé con qué la metió pues a huevitos así fue este entonces mis familiares después del 2013 se empezaron a dar cuenta que le seguía yendo a Cruz Azul pero que me daba gusto lo que hacía América güey o sea güey te está gustando la América ya tenías como que algún cariñito por el América o no yo lo odiaba como buen Cruz Azul y no lo odiaba cabrón no 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 acuérdate que del odio al amor si hay un paso como digo yo lamentablemente me dio el síndrome de Estocolmo güey entonces me fue cayendo bien el América y el América me fue cayendo bien y a toda madre güey y en el 2018 por esto del mismo del brujo Cruz Azul y América empiezan bien güey como líderes y yo digo si América y Cruz Azul llegan a la final y gana el América me hago americanista y llegan a la final seis meses después güey además una final fea güey la del 2018 güey este primer partido feo un poste de Cruz Azul y nada más y en la segunda pues el error de Chuy con Marcones sí y se acabó aprovechó Edson y se acabó güey pero la final estuvo fea realmente no no y boom y ahí me hice americanista ya oficialmente y entonces eso me acuerdo güey siguiente partido después de esa final Cruz Azul Cruz Azul le gana a América en fase regular el primer partido güey y entonces me empiezan a decir ah eres un salado que no sé qué tú eras la mofa y le dije no güey todavía pasaron seis torneos para que Cruz Azul fuera campeón pasó un chingo güey pasó un chingo para que Cruz Azul pero América luego luego después de ese del título de liga en el 2018 juega el campeón de campeones contra Tigres y digo yo pum ya dos títulos y luego juega la copa contra Juárez digo tres títulos cabrón pero no ganaba liga güey juega la de Monterrey cabrón y la pierde el arbitraje de esas rayamos güey y ya güey al final este este se da otra vez esta final cabrón y yo pum güey y no digas que fue penal güey por favor penal sí fue sí porque lo marcó el árbitro pues porque el penal es un disparo fue falta no fue falta es lo que deberíamos discutir ah bueno sí exactamente pero sí es falta güey no es una faltota güey no pero el pecho o sea el pecho es el paso de reyes güey toca la pelota al de Cruz Azul no la toques güey no la toques güey mira el rotón dice encabronar por lo que le pasó en la banda sí él termina perdiendo la pelota pierde la pelota y se levanta en chinga pa que se barre y luego es el único güey que ofrece disculpas güey en el fondo sabe y todo el antiamericanismo utilizó a Cruz Azul como su bandera güey pero chillan más los antiamericanistas que la mayoría de los cruzazulinos mira porque además hubo cuatro chances eso es lo que yo te iba a decir cuatro chances yo estoy y yo soy cruzazulino la de Huescas no manches no mames o sea pinche Maragón para Odón a ver espérame espérame no mames o sea salió un pedito güey sí 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 malagón hace lo que tiene que hacer recorre el arco ataja muy bien pero en ese momento no sabes qué es pero era para meterla güey claro tenía que meterla a Huescas yo no le quito el mérito a Malagón de que fue una gran atajada pero tenía mucha más chance pero tenía mucha más chance de meterla de Huescas sí hay que estar ahí obviamente hay que muchas cosas pues yo no sé era sangre fría güey tenía que mantener un madrazo un madrazo güey vuela la yo prefiero que la hueles güey claro prefiero que la tires a la chingada allá afuera del estadio que ese suavecito sí sí la quiso acomodar demasiado o asegurar asegurar al arco güey o le dio frío cabrón le dio frío al chavo sí Cruz Azul dejó Cruz Azul jugó mejor sí sí fue mejor América ya sus últimos 10 partidos jugó a eso cabrón yo para atrás y lo hace muy bien Yardín no gusta pero lo hace bien a eso son campeones güey podrá gustar o no gustar pero es campeón campeones güey pero lo que yo sí digo güey más allá de que soy Cruz Azulino amo a Cruz Azul güey sí hay un contacto en el pecho no te barras güey está bien se barrió la terminó por cagar se ve clarito cómo arrastra el pie para el contacto en el pecho güey bueno dice el árbitro no en el pie de apoyo ¿cuál pie de apoyo güey? el tipo estaba arriba volando ¿cuál pie de apoyo? pero a ver yo sí veo un contacto pie muslo y pecho güey el pecho es el final y en velocidad lenta no parece nada grave güey pero velocidad normal güey si dices cabrón si le metió falta güey si es falta güey no es la gran falta no es la gran falta ¿estuvieras diciendo lo mismo si fueras de Cruz Azul? estaría muy enojado si fuese de Cruz Azul porque estuvo el de Antuna el de Sepulveda los cabezazos güey el disparo de larga distancia de quién fue de Piovi por ahí tuvo una Rivero y la de Huescas cabrón sí pero también estaría muy enojado porque el primer el primer partido Cruz Azul no propone nada güey Cruz Azul obtiene el penal América pudo ganar ese partido 3-1 güey porque sí tienen tres chances claras los de América güey y las fallan güey entonces el primer partido sale cero salen empatados perdón 1-1 y puedes decir bueno le funciona a Cruz Azul pero Cruz Azul yo creo que sí debió imponer condiciones en casa güey sacar una ventaja güey ¿por qué? porque vas a ir al Azteca contra América güey sí y aparte a mí me sorprende porque Cruz Azul había estado perdón Cruz Azul en la liguilla no me gustó como porque contra Pumas sufrió los partidos en casa en casa muy mal Cruz Azul y yo dije bueno vamos a cerrar de dijita sufre contra Pumas y sufre contra Monterrey güey las visitas muy bien las vueltas muy mal de Cruz Azul muy mal o sea y aquí en la final fue al revés la vuelta muy bien y la ida pues no diría que la desperdició pero pudo haber aprovechado lo más cabrón sí yo creo ahora no sentí que fue el mismo chip de la Cruz Azul no 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 y veo ya una afición renovada veo a estos chavos los milenials los centenials ya es otra afición de Cruz Azul ya se renovó ya esa de los 70 ya se fue muriendo güey sí sí ya fue falleciendo yo creo que yo creo que no sé ahorita me comentas tu opinión sobre Anselmi pero yo creo que con Anselmi va a haber buenos Cruz Azul se acerca más yo creo que sí a mí no me extrañaría que Cruz Azul fuese campeón pronto sí Anselmi los dos primeros partidos le cuesta yo creo que Anselmi corre riesgos pero le han salido el primer partido contra Pachuca lo pierde por una salida de balón controlado luego contra Juárez pues Juárez se le encerró y Mazatlán ya gana que me gustó de Anselmi que te puede salir con balón controlado jugar largo o la salida esa mixta te toco tantito y ya te mando la cruzada bien que te puede meter seis al área a atacar güey te centra te dispara juega por dentro en combinaciones por todos lados es solo la verdad es que ese Cruz Azul jugó muy bien y solo le faltó el título se le lesionó el Toro Fernández este pues ya estuvo que ingeniar Antuna tuvo un gran torneo ocho goles en fase regular este y corrió riesgos por ejemplo en donde le gusta equilibrar dos al fondo y seis y ocho adelante güey y América los cachó en la fase regular cuando anularon los cuatro goles ahí los agarró y entonces dijo Santos ah pues yo voy a hacer lo mismo y Necaxa dijo ah pues yo también voy a hacer lo mismo que me ataque Cruz Azul y pa 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 y ahí entonces Alcermi tuvo que modificar no me la voy a jugar a dos y ocho ya puso tres y siete ahí no ahí pero es donde empieza a meter a Salcedo porque ese torneo Eric Lira es el que se metía entre los centrales y lo hacía muy bien Eric se metía ahí y se miraba muy bien y después revivió a Salcedo y la verdad que Salcedo hizo muy buen muy buen trabajo muy buen trabajo la verdad es que están cerca yo no no me extrañaría que Cruz Azul fuese campeón lo está diciendo el brujo ojo además tienen por trazo Kevin Mier muy caro la defensa bien mostraron flexibilidad táctica se adaptaron a todo sabes que me gusta mucho a mí lo he dicho en varias ocasiones que se vea un jugador muy diferente se vea el jugador como con hambre que se matan por el técnico por sus compañeros le tomaron seriedad a la institución eso le tomaron mucha seriedad a la institución que eso estaba por los suelos claro si se cae eso porque después del título del 21 se cae Cruz Azul se cayó gacho con las broncas internas y administrativas que siempre ha habido cabrón que si estaba que si estaba el Scherer que si no estaba el Scherer que si Álvaro Dávila no Álvaro Dávila que si este que si el otro que si los Billy seguían dominando desde afuera o no que Reynoso ya se estaba poniendo pesado chao que además imagínate el impacto emocional o al ego de alguien que dice yo hice campeón a Cruz Azul después de tanto después de tanto cabrón Reynoso que además que de jugador fue figura de Cruz Azul cabrón llegaban unos muy buenos y unos muy malos o sea por ejemplo ayer estaba viendo un partido de América Cruz Azul un 4-3 en el estadio Azteca como a las 5 de la tarde fue temprano ese Marañao estaba Marañao se caía solo le echaba muchas ganas se paraba nomás porque la pinche raya estaba pintada si no seguía corriendo yo ayer estaba ayer o antier no sé qué estaba viendo de repente veo el tiktok y me aparece un de no sé qué pero de los peores fichajes de Cruz Azul dije a ver si me aparezco yo aquí pero yo soy canteral yo no fui y estaba Marañao no salió salió creo que salió Carlos Consensado no sé si te acuerdas de él brasileño salió Ovelar el búfalo Ovelar el delantero el primo de Messi debió salir Biancucci salió Biancucci que Biancucci la estaba rompiendo en Brasil sí o sea Biancucci en Brasil sí fue bueno muy bien rubio un chileno pájaro le decía no me acuerdo se me va el nombre y quién otro salió pero luego tuvo unos muy buenos también Luis Amaranto Pérez ah no mames Rivero el paraguayo Cristian cabrón este como se llamaba un paraguayo que era como lateral central de tu época no era Bonet Bonet muy bueno también aparte se me te decía cagar de risa mucho este pues llevaron atorrado en su momento el borrego el borrego que era pica piedra no pero ese era puta wey siete pulmones no no más ocho cabrón cabrón aparte un gran capitán un gran tipo el wey este ceballos pablo ceballos seguras delantera ceballos si si me acuerdo wey quien más a marco fabián llevaron y metió siete goles wey en un torneo es un pinche golazo creo que al pueblo si al pueblo así me acuerdo yo lo narré ese wey la mete en el ángulo siete goles hizo que otro no en su momento el domaitis cuando lo llevan muy bueno al maestro Galindo me acuerdo yo estaba en el estadio azul contra Toros Neza tiro libre el maestro y de derecha a izquierda suavecito suavecito yo tengo una pues un recuerdo una anécdota con él con el Benja pues yo estaba muy morro y de repente me subían a entrenar con el primer equipo y este a ver si me paras un penal te voy a regalar unos zapatos jamás le paro un penal wey tiro libre tampoco todos en el ángulo si wey y un día saliendo yo de la noria iba con otro compañero creo que era Juan Estrada un muchacho que no que no llegó a primera pero era muy buen jugador zurdo íbamos caminando a agarrar agarrar el micro se para en un mustang del año Benja este ¿para dónde va? no pues agarrar el camión ah súbanse les doy red nos subimos al carro pa 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 me acuerdo que me subí atrás y mi compañero adelante este nos dejó creo que en la estación del tren ligero en Chotepingo ahí 500 pesos para él y 500 pesos para mí ahí cómprense algo para comer que buen detalle me acuerdo de eso mucho un tipazo que buen detalle después fue fue mi entrenador al final de Toluca él era ah donde le pegan a Villaluz donde desmadran a Villaluz donde le apagan la luz a Villaluz que partidazo buen pedo el César siempre con su familia sí 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 con su jefe con su jefe sus dos primos sus tres hermanos el perro el gato todo familia grande yo las veces que me lo encontraba en algún centro comercial veía a César Villaluz ya sabía que iban a ir 14 atrás atrás de él me encontré una anécdota de Cruz Azul yo a Carlos Hermosillo le puse veladoras para que le ganaran el título y le volví a Villic en la última jornada Villic y Carlos llegan empatados en goles como con 33 una cosa así 30 o 33 pero llegaban empatados y los dos cerraban contra los equipos regios América visitaba Monterrey y Cruz Azul recibía tigres y no mames creo que a los falla un penal yo le dije mamá cómprame una veladora para Carlos y le puse su veladora y ganó el título de goleo sí 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 el grandote el grandote de Cerro Azul sí 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 oye güey la selección cómo la ves jodida hermano qué pronósticos tienes para ahora para la Copa América para la Copa América fase de grupos ahí nos quedamos ahí nos quedamos güey sí no veo bien el cuadro bajo güey abajo porque arriba está el Chaquito el Quiñones Santuna Santuna usted puede resolver Chiquito Sánchez o sea los de arriba te pueden resolver güey pero no veo bien no veo bien a Edson güey el otro día me decía Juan Carlos Gabriel el hermano de Paco que es mi amigo mío me dice que Edson no debería ser único cinco güey que de doble contención le conviene más o de central y me dice fíjate que Edson güey está la jugada la fase ofensiva ¿no? están atacando y Edson como contención rebasa la línea del balón güey no pues no mames porque le gusta ir le gusta ir a meterse allá arriba güey sí pero tú estás tú estás de pivote claro tú estás de pivote y luego como que lo estábamos viendo güey cuando atacan a México güey Edson como que va al área pero se frena y luego vuelve a arrancar y por eso regularmente llega tarde güey a las jugadas güey pero eso le pasa por ser solamente un contención güey si fuera doble güey pues quizá él sería mejor mixto güey o de central ¿a quién te gustaría por ejemplo la contención con él? pues Jonathan tuvo un gran torneo güey Jonathan dos Santos güey pero ¿sabes qué? ¿sabes qué me gustaba de contención contención? Romo con Romo podría ser es lo que te iba a decir el Romo de Cruz Azul güey fue el mejor jugador del torneo güey pero no hemos vuelto a ver ese Romo de Cruz Azul güey quizá en Monterrey en Cruz Azul jugó de 10 güey y en Monterrey jugará 8.7.7 7.8 güey pero ese Romo de Cruz Azul güey jugadorazo es central contención mixto hasta de enganche jugó cabrón hasta de enganche jugó el cabrón no no sé a ti como te gusta depende de los jugadores ¿no? depende de lo que tengas sí a mí sí me gusta tener por lo menos un güey más en media cancha o sea la media cancha más pobladita pues que estorbe más que siempre hay un güey que con dos con dos a mí también me gustan con dos dos güey sí dos contenciones o en línea de cinco pero pues carrileros que anden ahí o para al menos uno anden también apoyando porque uno solo se generan unos espacios cabrones y es una chinga es una chinga es una chinga para el contenido y yo creo que sí es la posición en la que más oficio tienes que tener para jugar saberle para dónde vas cabrón no tienes que ser el que tenga más virtudes pero sí el que sepa dónde ponerse dónde estar ubicado yo me acuerdo de Edgar Davids pues así que driblar nunca iba a driblar a nadie pero siempre estaba bien ubicado estaba bien ubicado y yo creo que eso le cuesta al equipo mexicano tiempo espacio sí güey la defensa no la veo bien cabrón hay mucha responsabilidad y presión sobre el portero ¿cómo los ves? pues yo a Julio lo veo presionado güey no tuvo buen torneo con Pumas no es malo el tala no lo veo de nivel de primera división güey ni de primera división y luego dice no es que tuvo un gran torneo contra qué equipos cabrón contra qué equipos Cruz Azul destrozó a Chivas güey este torneo regular destrozó güey América el partido de ida de la CONCACAF destrozó güey este sí es una responsabilidad por ejemplo pues Malagón andaba muy bien güey muy bien muy muy bien tiene una historia de vida muy cabrón a Malagón güey tengo compas michoacanos yo digo esos michoacanos están locos güey son cabrones son cabrones son cabrones son cabrones son muy bravos muy bravos mentalmente muy fuerte la historia de Malagón que su jefe tiene una parálisis su jefa vendiendo fruta este güey lo mandan a los 13 años a Santos cabrón con lo que podía ir a comer ahí de lo que sobraba en los restaurantes o la basura cabrón su abuelito que sacó a todos sacó a los muchachos del pueblo para meterlos a los equipos de amateros y no se metieran en el narco cabrón no tenía ni guantes el cabrón le quita el puesto a Sosa en Morelia luego se va en Ecaxa que siempre es bueno tú lo viviste irte a equipos donde te disparan mucho claro te tiran 20 veces tapas 5 el efecto jurado Otoño Rodríguez así mismo así mismo 20 disparos tú luces chingón ya los equipos grandes son 3 disparos pero los 3 los tienes que tapar todos y no el debut cabrón cuando Oscar empieza a fallar en América Malagón va contra Tigres el último partido de Malagón con Ecaxa fue contra Tigres y Gignac lo vacuna y el primero de Malagón con América es contra Tigres y le hace un paradón a Gignac y luego va contra Monterrey en el Azteca no lo voló pero y minuto 90 penal en contra de América y lo para es pinche pinche mala esta cabrón no muy buen arquero muy buen arquero la verdad yo lo conocí a él en Ecaxa yo cuando yo me retiro empiezo a trabajar ahí de entrenador de porteros de los chavos y él es cuando llega y si tuve algunos acercamientos ahí salud y todo y demás es un muy buen tipo tipo súper trabajador competitivo cabrón y eso lo tiene convertido en el mejor arquero mexicano está cabrón la final la antuna el de Sepúlveda como dices tú ya el chorreadito de Huescas pero pues en ese momento no sabes para dónde va por eso te digo hay que hacer lo que el tipo hizo hay que recorrer el arco en forma en tiempo hay que atajar la verdad que y aparte esta lesión le viene una lesión nunca es bienvenida por supuesto pero ahora para él a ver yo creo que se va a perder dos fechas del torneo que empieza en julio una o dos fechas se va a perder por lo menos creería yo ahí tienen que ponerse el tiro no es fácil jugar en América la presión que hay como bien dices para empezar te hacen tres tiros los tienes que atajar para empezar no hay otra es lo mismo que en Chivas que en Cruz Azul que en equipos grandes yo no veo bien al Tala tampoco veía bien al Guacho Jiménez al Guacho Jiménez se le doblaron las manitas cabrón que va al Puebla ahora creo que el Puebla que fue uno de los equipos que le dobló las manitas en un disparo me dobló las manos cabrón yo fíjate que lo de Rangel yo también lo puse como en tela de juicio ok digo hay que estar ahí hay que vivir la portería es una posición muy cabrona muy cabrona este pero si la manejas eres Dios Padre güey si eres Dios Padre güey nadie te gana cabrón y yo me acuerdo mirando un partido yo creo tú vas a tener también el recuerdo ese Chiva Mazatlán Chivas se le empieza a complicar el torneo a Chivas ahí Mazatlán le saca creo que comete un error el tal en el Mazatlán sale comete un error en el Mazatlán y le costó o le cuesta ese tipo de de jugadas las salidas sale choca con un defensa no se creo gol el pollo briseño si mal recuerdo no me acuerdo pero entonces que también la defensa de Chivas dice no ma odias a las Chivas tú o qué pedo no no las odio no las odio este pero pero está cabrón porque había empiezan a ganar tantito y no mames si toda la gente se ilusiona cabrón es un fenómeno de Chivas güey o sea América empieza a ganar y para el americanista es normal es normal esa es la exigencia de la América tiene que ganar es más hasta que puede decir no jugamos bien no nos gustó la victoria o esta o este funcionamiento güey pero en Chivas es como con Pumas güey nada más empiezan a ganar tantito entonces yo empiezo a bajarlos de su nube y se empiezan a encabronar por ejemplo el Orozco Chiquete también lo aseltiva dispara a alguien güey enfrente de ellos y se voltean se voltean no güey no güey te ves mal no digo que como un acto de reflejo pero sostén el mal el pecho lo asbala sí güey te vas a ver perrón que el Capi Beltrán lo hacía güey a lo mejor el Capi dice es que no me da tiempo de voltearme güey saludo cabrón sí güey el pollo pues es todo honor todo punto honor todo huevos pero el pollo le cuesta filiar le cuesta salir o sea sí güey al 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 mozo trae la misma panza chelera que yo pincha lenta al mozo güey no güey cuando estaba Lilini me yo voy anotando minuto a minuto los partidos luego computador es más fácil por la mecanografía güey entonces Pumas con Lilini quería salir siempre con mozo güey y mozo no sabe salir con balón controlado no tiene esas virtudes güey un día a dos balones se le pasaron debajo güey decían no güey mozo pobre cabrón le doy al mozo y la lateral izquierda de Chivas pues cambió bastante estaba el chavito el hijo del tilón ah sí luego ya fueron cambiando ahí güey Castillo también no Chivas no trae nada hermano Chivas hace rato hace rato llegó el chicharito yo entiendo que lo traen por la cuestión comercial que vende y está bien pero ningún delantero mexicano de 35 años la ha roto ya cumplió 36 güey el primero de junio cumplió 36 ya pesan ya no güey ya pesan no 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 güey pues a Luis García se retiró a los 31 güey Jared Borghetti estaba a esa edad en León en expansión güey Hugo Sánchez ya estaba retirado los 35 años metió 14 goles con Zelaya pero ya después de eso ya no güey no ya no ya no te da güey no 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 es que ya a esa edad ya eres ya eres grande güey para el fútbol te meten chavos de 18 19 20 vuelan güey cuando vas a competir vuelan no se puede un día nos invitaron a los de ESPN y Disney a una cascarita ahí en el azul güey y estaba estaba César Villaluz güey y no pinche César las tres franjas se las corría en un segundo güey en un se volaba el pinche César pum nosotros hacíamos 10 minutos para correr una franja güey nada más no pinche César sigue corriendo un chingo güey a veces jugamos ahí estamos en High Sports y en la Liga de Medios güey ah ok güey ahí vamos y jugamos ok ok pinche César no güey patina en el y más contra esos cabrones que apenas se mueven güey imagínate no no los pinches juegos dan a la una de la mañana güey sí de once a una no de once a una güey un día fui güey un día fui pero fuiste a jugar o a ver fui a ver me invitaron me invitaron fui a ver ahí ahí andaba se ponen chidos sí se ponen chidos fui a este me invitaron a unos cuates pero terminé viendo el partido de los del SEA güey ah sí ay cabrón oye güey quién te gusta que se lleve el título de la Copa América Brasil Brasil lo ves con patas para gallo ahorita trae una llanta ponchada en las eliminatorias va sexto sí va sexto pero esos güeyes cambian la llanta y arrancan la refacción sí no es como nosotros que le hay que arreglar motor varias cosas no esos güeyes nada más cambian una llanta traen unos monstruos pues ayer perrones y eso que Brasil eso sí tiene Brasil güey Brasil siempre tiene misericordia de los rivales te van te van te van dominando te van dominando y ya empiezan a cascarear no más que ayer México le empata güey sí entonces no le van a decir ¿qué güey? no mames pisa otra vez y gol en tres minutos en tres minutos en la recta final güey sí sí increíble no no Rodrigo Vinicius no hace como tres cuatro años y es bien en los veranos transmite transmitía el ICC International Champion Cup y van todos los equipos de Europa me invitan a equipos quizá de América pero iba el City el Barcelona la élite ¿no güey? y me toca estar detrás de portería no arriba pero detrás de portería y ahí me doy cuenta de qué realmente es el fútbol de élite no es que hagan cosas maravillosas sino que lo normal lo hacen bien muy bien la recepción es perfecta muy bien el pase es perfecto no es un pase de rabona no es tres dribles no es reciben bien conducen bien pasan bien güey y rematan cambio de juego perfecto la bajan güey perfecto sí 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 eso es lo que hacen lo normal lo hacen bien güey dicen no mames aquí un cambio de juego ya te va acercando el defensa y hasta abajo la dejo pasar lo terminas agarrando afuera de acá en la raya sí 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 te haces metes pecho te orientas para allá güey sí sí eso es lo que tienen esos cabrones mucha técnica individual a mí me tocó ver exactamente lo que estás diciendo me tocó ir con Cruz Azul al Mundial de Clubes güey en Marruecos en 2014 creo que fue nos tocó jugar contra el Real Madrid nos meten cuatro güey pero recepción perfecta cambio de juego 50-60 metros perfecto la recepción de aquel cabrón que está a los 60 metros perfecta todo bien güey todo bien y luego me acuerdo ese partido ya estaban tan confiados que ya ni siquiera orientaban para recibir ya reciben de espaldas güey sí ya saben que nadie los iba a hacer nada güey sí reciben de espaldas se volteaban con calma ya iban 4-0 sí no lo hacen muy bien esos cabrón muy bien yo creo que eso se tiene que trabajar acá mucho güey técnica mucha técnica mucha técnica que echaba usted contra la pared tres horas cabrón bueno tres horas no porque se desgarra pero 30 minutos diarios güey con la pared con la pared con la pared con la pared ahí técnica técnica recepción conducción golpeo cabrón mucho güey mucho no eso lo hacen lo hacen perfecto sus güeyes güey este está muy chingona la plática vamos a ir aterrizándola ya échale te voy a hacer una dinámica que se llama cortita hacia el pie yo te digo la palabra la pregunta y tú me vas diciendo lo primero que o lo que piensas camarón de huachile vale liga MX o MLS liga MX en lo deportivo la liga MX es superior ok sí el burro van ranking el burro van ranking mi hermano burro van ranking quiere hacer show yo lo alabé pero mi burro lee mal o sea no sabe leer el pinche burro no 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 tuvo capacidad lectura y de comprensión me la empieza a hacer de bronca pero ya después ya me hablan para que vaya yo con él a hacer el programa sí pues ahí te estaba diciendo para que hagamos show él entiende perfectamente la televisión sí está cabrón perfectamente la televisión lo entiende perfectamente es show es show exactamente José Ramón Fernández José Ramón pues se le hizo un homenaje en ESPN el último este fue su último mundial este fue su último mundial este simpático 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 sí simpático ESPN histórico por supuesto ah claro ESPN es mi casa ESPN es mi casa y este y es el lugar donde siempre quise estar de chavo cuando estaba en la escuela esta de la Raúl del Campo pues muchos decían no yo quiero ir a o a Televisa o TV Azteca y yo decía no yo veía a ESPN con otro cuate Juan Pablo ESPN entonces trabajo donde siempre quise trabajar órale y es mi casa y es mi casa y soy consentido de mi jefe de mis jefes o sea ¿cuántos años tienes de ahí? 20 ay cabrón 20 20 años es un chingo de tiempo un chingo de tiempo felicidades gracias gracias y ¿en qué momento te vamos a ver en Televisa entonces? ¿en qué momento me van a ver? pues porque todos todos se van para allá ya he tenido dos ofertas ya he tenido dos ofertas de ellos mira dos ofertas de ellos y no se concretaron y y agradezco a las personas que se me acercaron en su momento lo que yo veo a la distancia es que hay mucha rotación de los ejecutivos ok y es pues es como la administración pública llega una administración y cambia todo llega otra administración y cambia la gente que trajeron ellos están ellos están muy constante en eso yo nunca diría jamás 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 como otros como otros de esta agua no beberé y mis jefes lo saben o sea yo he tenido dos ofertas de Televisa y al momento que llegaron las ofertas les dije tengo estas ofertas y dicen hachas tu casa esta es mi casa vente para acá sí órale que chingón pumas o chivas las chivas me caen bien o sea les pego por diversión porque hay muchos mitos alrededor de ellas los pumas esos no me caen no te caen no los jugadores los cachuncitos sus aficionados ah ok esos son insoportables insoportables ahí está uno pero fíjate es curioso el fenómeno puma yo diseño mis programas con el productor para hablar de américa chivas cruz azul y pumas pero puma si no va bien no vende no genera visibilidad ni rating tiene que ir bien si va mal pasa desapercibido no hay no hay nada no hay se está quedando muy rezagado pumas 25 torneos sin ser campeón de liga es el sexto séptimo equipo de títulos ya lo rebasaron varios ya se está quedando muy atrás incluso ya en la conversación mediática órale a cruz azul le estaba pasando un poco lo mismo de cuando anda mal como que ya no lo estábamos tomando más en cuenta o normal pero ahorita que anduvo bien bien ahí se tiene que mantener América 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 el equipo del que me enamoré hijo de tu le odiaba y ahora le amo cabrón cruz azul cruz azul fíjate que soy un alcahuete con cruz azul cuando era aficionado a cruz azul pegaba con todo yo no critico cruz azul como lo hago a chivas como que fue un pacto mío dije pues ya me voy a cambiar de equipo cabrón ya los voy a dejar tranquilos los voy a estar golpeando quiero mucho mi familia celeste como se ilusionan creo que a veces se hacen cuentos mentales chaquetas muchas veces traían ese torneo vamos contra todos contra todos quienes nadie no hay anticruz azulismo salvo de los billy boys no hay anticruz azulismo o sea si cruz azul va bien yo creo que a la inmensa mayoría del fútbol mexicano le da gusto que cruz azul vaya bien no tiene pero estamos en contra de todos nadie está contra ustedes tranquilo no es que la 33 y el penal de la américa es el setenta y tantos no setenta y tres setenta y dos es el minuto treinta y tres del segundo tiempo entonces no cruz azul pues mi ex equipo le quiero mucho a mi familia todavía todavía le tienes un cierto cariñito cariño si ya no me duele se pierde pero si cariño si lo tengo ya quitaste el póster del conejo pérez que tenías en tu recámara el conejo de hermosillo de zamora tengo todavía mis playeras de cruz azul las voy a subastar yo creo me avisas ahí te va la otra el tuca pietra o héctor huerta para el show para para qué para el que tú quieras más es que a ver para amistad un buen sentimiento o sea para para chupar para chupar para la fiesta es tuca y pietra porque mi compadre no bebe huerta huerta no bebe ok para el show para el show tuca o sea tuca aunque si pietra también se vuelve necesario porque es uno de mis antagonistas naturales ok al ser chiva mi ahora de una amistad muy sincera solidaria mi compadre huerta huerta mi compadre huerta yo tuve covid y casi me muero cabrón órale entonces huerta fue clave fue una de las personas claves en este huerta y rafa puente fueron personas claves en salvarme la vida güey en moverse estabas jodido estaba jodido me estaba muriendo muriendo entonces mi compadre huerta estaba buscando hospitales estaba todo salvado hasta la madre entonces mi compadre huerta gestiona con rafa le digo oye rafa tu conoces a tal persona y rafa dice si mi compadre anda muy mal me muevo entonces huerta y rafa me salvan la vida órale si si entonces mi agradecimiento con ellos completamente totalmente cabrón fútbol picante fútbol picante la mesa más poderosa del balopio de mexicano ahora cuando estoy yo eso me dijo el tuca que dijera fútbol super picante no pues es el programa es el programa referente güey es la insignia güey es la insignia está chido porque hay rotación güey siempre tenemos rotación entonces la gente puede ver un poco de todo yo hago siempre el de la tarde güey de lunes a viernes y un día a la semana en la noche que ahora estos dos viernes mucho tiempo fue el sábado pero este si pues el el programa top ok el programa top de la cadena la joya de la corona como dice el líder arriba o abajo arriba siempre arriba siempre arriba siempre arriba eso chingón galando siempre arriba una posición una posición delantero eso chingón ya ha habido güeyes que contestan de perrito de cara espérate güey estamos hablando de fútbol chivitas al precipicio porque no van a ganar quién te gusta para campeón de la euro Francia 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 con Mbappé bueno aquí tengo una que ya más o menos nos contaste ¿crees? me gusta o sea yo creo que Francia va a ganar me gustaría cristiano con Portugal pero si le veo más posibilidades a Francia ¿cómo ves España? pues bien en otra generación o sea chido pero me quedo con Francia ok ¿crees en los fantasmas? bueno ya contaste un poco sí sí creo ahora no les tengo miedo hay que tenerle miedo a los vivos a los vivos hay que tener miedo a los otros no te hacen nada ahí pueden estar puedes sentir su presencia por ejemplo en mi casa que te decía no solamente por la madera pasan muchas sombras ¿tú te cagarías en mi casa? es un caserón había una película de los ochentas que se van como una casa de campo entonces mi casa es como una casa de campo muy grande de techos muy altos candelabros de hace 50 años el candelabro digo vale a ver que un día no se cae a ver cuándo se caen con rincones y recovejos muy oscuros entonces yo sé que ahí están mira cualquier cosa siempre digo que si sientes la presencia de un fantasma miéntale la madre ellos se asustan más eso ya he escuchado los fantasmas se asustan más son almas que están como que no saben ni qué onda se asustan son muy asustadizos son muy asustadizos los demonios son más seductores no son tanto no es lo mismo un fantasma y un demonio los demonios se presentan de otras formas yo conozco a varios demonios aquí en la tierra y demonias no mames dame un consejo cabronete el que se acerca al fuego se quema este cabrón pero mejor calientito que frío eso sí toda la vida oye güey si pudieras tener un superpoder cuál te gustaría aparte del que ya de todos los que ya tienes güey este sería dos está en discusión güey o ser invisible es que es o leer la mente de las personas güey leer los pensamientos cabrón pero mi discusión está si ya eres invisible güey puedes escuchar no los pensamientos pero lo que están hablando las personas ok entonces puede ser más entonces a lo mejor sería ser invisible ser invisible ser invisible sería chido sería chido podríamos meter en un chingo de helados chido ok vamos con este que se llama fabrica tu jugador yo te digo la cualidad y tú me dices el jugador vale remate de cabeza remate de cabeza jared jared el zorro centrador centrador híjole pues el pony el pony sí pregúntale a jared y te voy a decir lo mismo y él dice ¿y quién crees que consumó sus asistencias? claro el disparo a balón parado roberto carlos roberto carlos y de larga distancia que le metió a francia a corte de distancia el maestro benjamín a corte de distancia el maestro benjamín dribbling dribbling el de cristiano cuando jugaba en el manchester cristiano más joven ese me encantaba matador en el área cristiano también liderazgo cristiano también potente de fuerza de fuerza cristiano igual asistidor asistidor ronaldiño ocho pulmones híjole ocho pulmones puta madre puede ser cafú puede ser edgar davitz este sí edgar davitz edgar davitz eres el único o de los pocos que no ha mencionado a messi en esta es que no mira momentos difíciles se achica si no hay cinco penales en la copa del mundo no gana este si no a ver reconozco el messi del 2009 fue un jugador excepcional claro que sí reconozco por supuesto que es uno de los mejores jugadores de la historia pero yo no admiro a alguien que en momentos difíciles se cae por eso si admiro a cristiano si admiro a michael jordan a tom brady que los momentos difíciles se crecen se crecen messi no messi no se crece messi es la chica messi también en su momento no identificaron en él que él tiene comportamiento de hermano chico y no de hermano mayor no es un líder pero es el clásico chavo que sin las cáscaras tu hermano menor jugaba y jugaba bien mételo pero él se sentía arropado por los demás jugaba bien cuando era necesariamente la responsabilidad para esa persona no necesariamente se siente bien no tiene no es que tenga tampoco mucha estatura no tiene remate de cabeza oye pero metió un gol en una final de champions la pelota le pegó en la cabeza la pelota le pegó en la cabeza no es impredecible regularmente siempre hacía la misma le salía muy bien de la derecha a la izquierda cristiano en el manchester lo que pasa es que la gente tiene poca memoria cristiano no fue centro delantero toda su vida era volante era extremo y era interior y un carro que viene casi dos metros una máquina driblaba y tutatá por eso no está Messi en tu de mis favoritos ok Álvaro pues llegamos al final güey bueno muchas gracias muchísimas gracias te deseamos que sigas teniendo un chingo de éxito güey ojalá que no sea la no 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 es la segunda vez que nos vemos pero bueno en otro contexto el del Melvin Brown estuvo muy bueno ah si lo viste le grito si muy bueno estás cagadísimo muy bueno cagadísimo con ese cabrón órale güey la gente lo está pidiendo segunda parte con Melvin Brown y no sé cuánto muy buena sí güey muy buena con el Melvin güey muchísimas gracias cabrón un placer un placer de verdad gracias que venga el aguachile eso de haber sabido que te gustaba güey te hubiera hecho un tengo familia en Sinaloa güey ah sí sí tengo familia en Sinaloa ah órale güey no pues le sabes al marisco y a la chela a la chela a la bandita ese sí el agua de cebada el agua de cebada qué rico entonces si te gustan los mariscos sí güey sí y aquí a dónde vas normalmente mi gusto es es uno los arcos los arcos sí me gusta más de estilo sinaloense pues esos dos son sinaloenses sí el que me gusta el único producto de estilo veracruzano que me gusta es el cóctel con catsup más que el cóctel el cóctel sinaloense pues para mí es aguachile pues en un vaso de cóctel güey sí es lo mismo tiene sus diferencias tiene algunas diferencias el otro día probé el marisco Nayarita también también tiene sus diferencias es parecido pero pero diferente es una vista entre Jalisco y Sinaloa Sinaloa pero bien pero el único producto de mariscos de estilo veracruzano es el cóctel ese de cápsule y valentí te gusta eso me encanta ah bueno te hacemos uno con cápsule sin pedos gente muchas gracias Chau Chau Chau